No te confíes porque en mis ojos no me espalda Mira que el amor da muchas vueltas y en una de ellas puede cambiar Si hoy soy feliz a tu lado quizás mañana te pueda odiar No te confíes porque no hay piezas en el camino No te confíes porque bonito el día comenzó Mira que un fuerte temblor no avisa y a poco tiempo su vibración Puede dañar lo que daño con tanto esfuerzo se construyó Puede suceder que después de la alegría La tristeza y la agonía se escondan con su poder Dicen que el amor se viste de mil colores Que al llegar te ofreque a flores Y al marcharse de espinas Flores te ofreque el amor Flores con espinas Flores te ofreque el amor Flores con espinas Flores te ofreque el amor Flores con espinas Y ahora cuéntame con quien te envuelves Yo te diré con quien caminas Y es que usted que el amor Flores con espinas Salomero está llorando los partirios de sus penas Nunca ha sido mujer buena con un malo corazón Y es que usted que el amor Flores con espinas Flores, flores tengo para ti Flores, de toditos los colores Y es que usted que el amor Flores con espinas Flores con espinas Flores te ofreque el amor Flores con espinas Y ten cuidado con los amores baratos Porque te tiran para arriba Flores te ofreque el amor Flores con espinas Además cualquier amigo Sea un borracho, sea un perdido Que una mujer de la esquina Flores te ofreque el amor Flores con espinas Flores te ofreque el amor Pero en ocasiones Sorpresas te da la vida Yo te ofreque el amor Flores con espinas Esa negrita Teresa, señores Tan buena que era Y ahora tremenda pantera Yo te ofreque el amor Flores con espinas Flores con espinas Porque no hay piedras en el camino O si bonito el día No te ofreque el amor Flores con espinas No te ofreque el amor Flores con espinas Hace que el amor Se viste de mil colores Y algunas veces Se trae flores con espinas Flores con espinas Flores te ofreque el amor Flores con espinas Si de mi voz Soy azul te quiero O si en mis ojos No ves tanta Flores te ofreque el amor Flores con espinas Para encontrar Un amor sincero En estos días, caballeros Se necesita una lupa Flores te ofreque el amor Flores con espinas Flores con espinas